Los marihuanos adoran las caricaturas, por ejemplo, levanta la mano, ¿a quién le gustan los Simpsons? Tu amiga, te pregunto, ¿cuántas casas hay en Springfield? Milhouse Y son chistes de marihuanos de que no va... Qué bonito ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? Tampoco yo, bueno... Juan, fíjate que a mí me gusta mucho el tema paranormal, los fantasmas, me gusta mucho ese tema Yo veo muchos videos en las madrugadas en YouTube Y de repente es un video, no sé, de aliens, reptilianos, de sirenas, iluminatis Yo vi un video que decía que antes había un chingo de gigantes Pero el problema, le cambiaron nombre a Sorianas, me dice, ah, no mames, ¿qué tal? Mi mamá murió hace 10 años, le dio un infarto a mi mamá Y cuando fallece alguien muy cercano, sientes que la presencia sigue al lado tuyo Y un día estaba acostado en la cama en la noche Y de repente sentí que alguien estaba abriendo y cerrando la puerta Y dije, eres tú, ¿verdad, mamá? Y de repente sentí que alguien me agarraba la cintura Que subía la mano Y le hago decir, cucaracho, bueno, vamos, vamos Un saludo Gracias.